Con Germán Reyes, muchachos, qué abrazo te pegaste con Bernardi, ¿no? Sí, sí, es un gran referente que hoy tiene Newell, un líder y bueno, un amigo más que nada. Me ayudó mucho a mí y bueno, hay que saber reconocer las virtudes de un ser humano y bueno, creo que Luca es una gran persona. Hicieron un enorme partido contra Boca, sin desmerecer a nadie, y bueno, el Pelegrino metió 10 cambios. Indudablemente que esto me armó en ustedes, ¿no? El rendimiento. Obviamente que más allá de que entrenamos todos los días juntos, no es lo mismo en un partido. Pero más allá de todo, hay que destacar la actitud, creo que dimos todo. Si bien Newell manejó muy bien la pelota, nos creó alguna situación en el primer tiempo, en el segundo cuando estábamos, no sé si dominando, pero estaba parejo, encontraron un lindo gol y bueno, después se lo hizo cuesta arriba. Lo decía también más que nada, porque cuando metieron variantes, ingresaron tres futbolistas, el equipo mejoró. Por eso te digo, cuando creo que estábamos mejores, sin por ahí, con peligro, pero con la pelota, por ahí, en un descuido nos equivocamos y lo pagamos caro con un gran equipo. Colo, el miércoles es un gran clásico, ¿no? El de la Plata. Sí, sí, un partido importante para el hincha, para nosotros y bueno, más que un partido internacional, es un clásico y hay que poner todo. Gracias por poner la cara y bueno, te vas para la ovación, ¿no? Bueno, gracias a usted. Chau, Colo. Gracias. 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 Gracias.